¡Bueno, vamos a por otra! ¿Quién empieza? ¿La banda despacio? ¡Venga, la banda despacio ahí! ¡Jandro empieza! ¡Vamos, Jandro! ¡Animanda ahí, coño! ¡Las palmas, por favor! ¡Va! 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 ¡Hastro! ¡Vamos, nos acabamos! ¡Hastro está en la casa! El premio starts to move ¡Woo! ¡Qué canto! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Vamos ahí! ¡Vamos loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! 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 ¡No vamos, no vamos! ¡No, no, no! ¡Cómo que asado, dale, loco! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vico! ¡Vamos, vamos, Vico! ¡Oh! ¡Oh, yeah! Que risco este ribero ¡Vamos Carlos! Vamos Va, Cristo va ahí para Carlos Segundo salido ¡Oh! ¡Pap! 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 ¡Uh! ¡Yeah! ¡Despérense! ¡Representando! ¡Uh! ¡Vené, vené ahí en la cara! ¡Oh! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡Bien! ¡Uh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avamos! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿C kel어주cas desde el retoll? ¡Gracias, chop! ¡Sólvarez! ¡Vamos hermanos! ¡Así que estilo New beyond! Estформamos sus semáros Psicando ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Estén aquí y fuera, por favor! ¡Ok, jueces! ¡Tres, dos, uno! ¡Celo!